A raíz del clima, los aviones no vuelan y bueno, hoy han podido declarar ellos de que la aparatología que tienen no es suficiente como para que decolen aviones de aquí, incluso la pista es más corta. Nosotros no sabíamos ese detalle, ¿no es cierto? El problema está en que están pasando los vuelos de un momento a otro, de vuelo en vuelo y la gente no sabe, como te explicaba recién, y no te avisan, no te dicen nada, no podés reprogramar tu vida, se amontonan en el vuelo siguiente, el vuelo siguiente empieza a no haber más disponibilidades. Realmente estamos todos muy molestos porque nadie sabe qué podemos hacer. El viernes vinimos de Buenos Aires para acá y nos llegó acá, nos mandaron a Córdoba. Y de Córdoba acá estuvimos esperando todo el día, pasamos todo el día en el aeropuerto de Córdoba. Esperamos y nos caen acá, pero no te digan nada, todo a cargo nuestro y ya se sabe que no va a operar porque no tienen la tecnología para operar cuando hay niebla. Y no hacen nada y dejan a la gente, lo mismo va a pasar mañana, lo mismo va a pasar el miércoles y no hacen nada porque no importa la gente. ¿Cuándo debía volver a Buenos Aires? Ahora tenía que haber salido que no salí y ahora me ofrecen ir por San Luis o por Córdoba. Córdoba ya no tenía más lugares, mañana. Y si yo me voy a Córdoba, tengo que pasar la noche con los nenes, en Córdoba, en algún lugar, tampoco se hacen cargo de nada. Complicadísimo, pero además se lo pueden prever porque ya saben que no va a operar. Ahora me reprograman el vuelo para salir de San Luis, lo que no nos garantizan el transporte de acá a San Luis. Porque estamos convencidos que no es una responsabilidad nuestra. O sea que deberíamos irnos por nuestros propios medios, de acá a la terminal, sacar el pasaje, ir a San Luis, al aeropuerto y así llegar finalmente a Buenos Aires a las 10 de la noche. Es una lástima, realmente creo que es una lástima que el aeropuerto no cuente con lo que necesita porque es una lástima por Río Cuarto, quienes somos de Río Cuarto y utilizamos el medio para viajar por placer, por negocios o por salud, realmente creo que es una lástima. Hoy, bajo esta experiencia, es lamentable.